Y en alerta están las autoridades en Cali por el primer caso de hurto en la modalidad de rompevidrios que se registró en la ciudad. Sin embargo, el robo a mano armada sigue siendo la mayor preocupación. Alejandra Ospina habló con las autoridades y nos envió al siguiente informe. Frente a la primera denuncia en la modalidad de los rompevidrios aquí en la ciudad de Cali, las autoridades dicen aún no conocer una banda delincuencial dedicada a este delito, pero sí iniciaron las investigaciones. La mayor preocupación sigue siendo el hurto a personas, pues este año ya se han registrado más de 9.000 casos. Mientras esperaba el cambio en el semáforo, esta mujer fue sorprendida por dos delincuentes. Uno de ellos la distrajo, mientras el otro le rompió el vidrio del vehículo y la robó. Este es el primer caso en la modalidad de rompevidrios que se conoce en Cali. Había otro señor detrás, pero el que rompió el vidrio fue uno solo. Rompió el vidrio del carro amenazante, se entró y me sacó el bolso con todas las pertenencias. La preocupación grande, lo reitero, son los atracos con arma de fuego, pero obviamente estaremos alerta frente a nuevas modalidades porque la criminalidad suele cambiar, suele adecuarse. La mayor preocupación en esta ciudad es el hurto a personas. Tan solo en los primeros seis meses de este año van 9.536 denuncias por dicha modalidad, un aumento del 23% comparado con cifras del año pasado. Con el bolso adelante, guardando como en otro sitio que no sea el bolso, papeles, celular, porque de veras que la inseguridad está supremamente terrible en Cali. Siempre ando que si veo a alguien atrás, estoy en la jugada y me asustaste. Digo, ¿por qué miras? Y le digo, no, papito, porque uno no sabe cuándo le den el golpe a uno. Aunque también se han hecho virales los robos en establecimientos comerciales, es un delito que va en disminución, dicen las autoridades. Vamos a la fecha con corte de 10 de julio en una reducción del 21%. Cali tiene un déficit de policías, lo que afecta a la seguridad. Mucho hurto, mucha violencia y poca policía. En Cali se han ido 1.500 policías, no nos han llegado los refuerzos prometidos y lejos de aumentar el pie de fuerza en Cali lo que viene disminuyendo por la crisis nacional que hay frente a los retiros de la policía. Este fin de semana una mujer fue atacada con arma blanca en una estación del Mío por un hombre que pretendía robarle el celular. Frente a la primera denuncia por el robo en la modalidad de los rompevidrios, las autoridades iniciaron la investigación para identificar a estos hombres. Desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.